A sangre y fuego, el cártel Jalisco Nueva Generación se apodera del mercado de las drogas en Guanajuato y, desde este territorio, perfila la vía libre para el trasiego de narcóticos desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hacia la frontera, en ruta por el noreste, de acuerdo con especialistas. En seis años, la estrategia sustentada en dinero, capacidad de fuego y atracción de bandos contrarios le permitió a este grupo delictivo conquistar 60% del territorio estatal. Sin alcanzar el dominio en las ciudades de la zona Laja Bajío, donde el cártel Santa Rosa de Lima se sostiene a pesar de la captura de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. En Guanajuato, desde octubre de 2017, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación fue más notoria cuando Yepes Ortiz le declaró abiertamente la guerra a los de Jalisco. Por la disputa del robo de combustible en el llamado Triángulo del Huachicol, formado por los municipios de Apaseo el Grande, Salamanca, León, Irapuato y Celaya. Las balaceras, masacres, ataques y el tiradero de muertos que desde entonces ubican a Guanajuato en el primer lugar nacional en homicidios dolosos son el reflejo de la guerra entre los cárteles locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, afirman expertos en seguridad pública. Los titulares de la Fiscalía General del Estado, Carlos Samarripa, y de la Secretaría de Seguridad Pública local, Alvar Cabeza de Vaca, han dicho que más de 80% de los homicidios dolosos tienen relación con la disputa por la plaza entre cártel Jalisco Nueva Generación y cártel Santa Rosa de Lima. David Saucedo, especialista y consultor en seguridad pública, considera que la guerra de cárteles en Guanajuato tiene tres frentes, el de León, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión de León. El del cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel Santa Rosa de Lima, en la zona huachicolera y en la del sur, donde aparentemente el cártel de Sinaloa pelea contra el de Jalisco, en refuerzo del cártel Santa Rosa de Lima. Más información en el blog del narco.com